Hermanos, esta es la historia de un hombre muy deseado, Fue ciudadano romano y fariseo judío, Fue aferrado a la ley de su nación y a tu niño. ¡Ándeme! A los cristianos a veces, no se pegaban cadenas, Cuando mataron a Esteban, el mismo estuvo presente, Y ahí salió con soldados, en busca de más gente. Ciego cayó con el cabello, cuando del cielo escuchó, ¿Qué conocemos si era caballo o cabello? Salos, ¿por qué me percibes? Yo soy Jesús a quien sigues, Señor, perdóname y dime, ¿qué es lo que debo hacer yo? ¡Ay, no más! ¡Aleluya, mi gente de Biblia del Empire! ¡Aleluya, mi gente de Biblia del Empire! Los hermanos en Damasco, todos estaban orando, Porque sabía que presos, venías a hablar de barros, Pero no quiero entrar, ciego y a Dios, orando. Escrito está lo que digo, predicaré el Evangelio, No me avergüenzo de Cristo, porque murió en un madero, Por todos los pecadores, de los cuales soy primero. A reyes gobernadores, y a las naciones llegó. Eso es todo, pariente George. Y el Evangelio de Cristo, como estaba destinado, Estando en Roma, encerrado, Pablo el Apóstol murió. ¡Aleluya, mi gente de Biblia del Empire! ¡Aláble que vive, rinos para su vida!